Ahí está, ahora sí viene el mochino Tu un suplicito sabroso, la que suena en la faz Gracias, gracias, señor Tegregano Se llama Tegregano, se llama Tegregano, se llama consentido Gracias, señor Tegregano Gracias, hermano Aceptamente al clave anticipado, regresamos a la monta No le piquen, no le piquen No le piquen, no le piquen No le piquen, no le piquen Se llama consentido, se llama consentido Se llama consentido, monta No le piquen, no le piquen ¡Suscríbete al canal!